Muy buenas mi gente de Cultura Gaming, como sabrán se acaba de estrenar un nuevo capítulo especial de Super Dragon Ball Heroes el cual no podría ser más alocado que lo habitual ¡Es verdad! Vimos a viejos conocidos así como nuevos por conocer, si es que no han jugado a este videojuego online y ese va a ser el tema del día de hoy, voy a tratar de armar este rompecabezas para que tengan una idea más clara de lo que vimos en esta nueva supuesta saga ¡Qué agradable sujeto! Pero antes de comenzar los invito a suscribirse, dado que el 66% de personas que ven mis videos no están suscritas y eso es muchísisísima gente, así que dale pa' suscribirte que es completamente gratis Así nos ayudarás a llegar a la meta del millón de suscriptores más pronto de lo que creen Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que los subo casi diario De hecho lo cual, le ven su kiki que vamos a comenzar ¡Puro achileno! El año pasado realicé un video de todo lo que debes saber de Super Dragon Ball Heroes Y este video lo complementa aún más, dado que este capítulo especial es la continuación, entre comillas, directa del capítulo 19 Ya que este finaliza con el nacimiento de Fu, quien fue el principal antagonista de todo lo que hemos visto de Super Dragon Ball Heroes ¿Entienden? Así que este capítulo pertenece a la saga del rey oscuro Mechikabura ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Es la cuarta saga original de Dragon Ball Heroes Que más tarde se adaptó a la segunda parte del manga de Super Dragon Ball Heroes Misión del Reino Demonio Oscuro El cual nos cuenta el conflicto entre la Patrulla del Tiempo y el Imperio Oscuro Que aparentemente finalizó con este especial ¡Eso es interesante! El capítulo se titula Una Batalla Final Decisiva La Patrulla del Tiempo vs. El Señor de la Oscuridad En el Reino Demonio, las batallas entre la Patrulla del Tiempo y el Imperio Oscuro alcanza su clímax En eso vemos a Trunks del futuro convertido en Super Saiyajin fase Dios ¿Qué ha pasado aquí? Sí, no es un tinte de cabello, no es un error de animación Es un Trunks convertido, en esencia, en Dios Rojo Pero no se alarme, este Trunks no es el que todos conocemos Sino que este personaje es Trunks Zeno Un agradable sujeto de un mundo separado completamente de la línea de tiempo principal que todos conocemos De hecho, este Trunks tenía que transformarse en Super Saiyajin 4 originalmente Al igual que Vegeta Zeno y Goku Zeno El cual, recordemos, se enfrentó a Goku fase Dios Azul en los primeros capítulos de Super Dragon Ball Heroes ¡No, Dios! ¡Es cierto! El punto aquí es que los desarrolladores no pudieron decidir sobre el color de cabello del Super Saiyajin 4 de Trunks Zeno O sea, no sabían si dejarlo de color púrpura o color negro Así que se descartó en favor del Dios Rojo, que es el que estamos viendo en pantalla Y hablando de Goku y Vegeta Zeno, también vemos a Vegito Super Saiyajin 4 Zeno Es muchísimo El cual ya apareció en la batalla contra Cumber Y no podría faltar el villano, Mechikabura ¿Qué rayos es eso? La historia de este villano es bastante interesante Y es que el rollo oscuro, en un principio Apareció como uno de los miembros más antiguos de la raza demonio Este personaje, desde los inicios del universo Era candidato a Kaioshin del tiempo junto a Kronoa A ambos se les entregó un huevo toki toki Y compitieron para ver quién podría criar con mayor éxito a la criatura Por su parte, Mechikabura intentó acelerar el proceso con magia oscura, pero fracasó Y al final del asunto, Kronoa lo sellaría en la grieta del tiempo Donde Mechikabura fundó su imperio oscuro y se convirtió en el rey oscuro ¡Menudo personaje de cojones! Tiempo después, sería liberado por la hermana de Dabura, Towa Para ello se utilizaron las esferas del dragón de la dimensión Zeno Solo que la corrompieron con malicia e invocaron a un Shenlong oscuro Sin embargo, estas esferas se dispersaron y desencadenaron una serie de eventos desafortunados Donde al final, el rey oscuro logra reunir las siete esferas del dragón oscuras Logrando por fin la juventud eterna Pero el Kaioshin del tiempo selló a Mechikabura y a todo su imperio en el laberinto del tiempo Sin embargo, más tarde, el rey oscuro lograría escapar Y más tarde, absorbería el poder de los demás dioses derrotados durante su ausencia Haciéndose aún más fuerte, desarrollando cuernos y garras en el proceso Su intención ahora es absorber a Toki Toki Ese pájaro que vimos en este capítulo Pero ahí estaba el Kaioshin del tiempo junto a Trunks Zeno para impedírselo En un va y ven de emociones donde se unen incluso personajes de la dimensión Zeno Como Gohan Zeno, Goten Zeno y la misma Pan Zeno Miren a esos majestuosos hijos de puta Y así es como llegamos a este capítulo donde Vegito Super Saiyan 4 Zeno Ataca al rey oscuro, pero este es muy poderoso Ni siquiera la espada especial de Trunks Que de hecho, sirve para encerrar a los demonios su artefacto Vegito lo intenta con un Kamehameha, pero el rey oscuro logra resistirlo Y así empiezan los tradicionales y eternos putazos Nuestro hermoso Vegito Super Saiyan 4 aparentemente logra derrotar a Mechikabura Momento que aprovecha el Kaioshin del tiempo para recargar el arma divina de Trunks Zeno Quien activa sus poderes como dios y corta por la mitad al rey oscuro En una escena muy similar a lo visto en Dragon Ball Super con Super Sam Muy original, muy, muy original Así los poderes demoníacos de Mechikabura escapan de su cuerpo Siendo finalmente derrotado y sellado Pobre cosita fea Acto seguido vemos que el Kaioshin del tiempo le ordena a Toki Toki Que limpie la oscuridad con sus alas y así lo hace Si estuvieron atentos sabrán que Toki Toki es el ave que le encargaron al villano y al Kaioshin del tiempo Criar para ganarse el puesto del Kaioshin del tiempo Cabe decir también que este pajarito divino tiene la capacidad de crear tiempo dentro del universo 7 Este a su vez vive en el nido del tiempo junto al Kaioshin del tiempo obviamente Y es por eso que vemos como obedece las órdenes de Kronoa Y como dato curioso Toki significa tiempo en Japón Y a pesar de ser un macho tiene la capacidad de poner huevos Además este pájaro parece admirar a Whis Quien de hecho también tiene esa habilidad especial de retroceder el tiempo unos 3 minutos Y una vez purificado el lugar vemos a Vegito felicitar a Tronseno Acto seguido pierden la fusión en un aparente final feliz Pero resulta que antes del colapso del reino oscuro Towa y Mira se llevan a su hijo recién nacido Fu Y lo salvan enviándolo a través de las grietas del tiempo Pasan los años y Fu llega a su adolescencia Y planea su próximo movimiento Que sería posiblemente los acontecimientos de Super Dragon Ball Heroes Que hemos estado viendo hasta el sol de hoy y no sabemos mañana Joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho Que final épico eh Es buenísimo buenísimo Para hacer un capítulo especial de un anime promocional es bastante decente Eso no lo niego Desgraciadamente tienes que haber jugado el videojuego para entender la historia Caso contrario es normal que te pierdas Es verdad Creo que pocos sabían quién era Mechikabura pero gracias al tío Kike ya lo sabe Realmente eres el rey de reyes Como pudieron darse cuenta tiene un trasfondo bastante interesante Él era el mejor de todos Sin embargo la historia es bastante alocada Hay buenas ideas pero de alguna manera me recuerda bastante a las historias de Dragon Ball AF O sea un Trunks va a ser dios eso no se ve todos los días También está el hecho de que Gohan, Goten y Pan no hicieron nada Creo yo hubiese quedado bien que tuvieran uno que otro diálogo pero nada Tuvieron cero participación y cero diálogos Y hay que decirlo Hasta el Gohan seno nos vendió humo En cuanto al apartado técnico está muy bien hecho Me gusta ver pelear un Super Saiyajin 4 No fue nada espectacular se siente un poco lento pero es la fase 4 También tenemos la referencia a la saga de Black Goku Y por último el final que nos recuerda a la despedida de Bardock y Jine de Goku En un contexto bastante bizarro ya que para este capítulo estamos hablando de las despedidas de unos padres demonios Y ya me dirás tu si los demonios actúan de esa manera Técnicamente no hay nada de malo no Pero pues como que algo no cuadra no Así que con todo esto si tuviera que calificarlo yo al especial le daría un 5 sobre 10 Más por nada porque conozco en parte la historia de Dragon Ball Heroes Si no la conociera posiblemente le diera un 1 sobre 10 Eres cruel pero justo Pero ustedes ya saben que esos son los extravagantes gustos de su amargado favorito Así que de metido en 1 de 10 cuánto le das a este especial de Super Dragon Ball Heroes Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios No me quiero ir señor Star sin ya te mandarle un saludo a los más recientes miembros del canal Spy, Kurosaki, Picpe y Facu Amarilla Bienvenidos papus A los Super Saiyan de Golfe Gamer, FGH, Iván Sotelo, Juan Carlos Bodoque, Vidash, Alejandro Sánchez, Nick Mercero, Gexedix, Ray Calderón, Black Knight, Nico Crack Vidal, R34 Bauti, Ángel Gabriel Cabrera, Lautaro Arce, Timón Castro y Camilo Park 098 Salasier A los Super Saiyan Fase 2, Nick ProGG, Daniel Rivera Sánchez, Joaquín Cáceres y Chris Y a los Super Saiyan Fase Dios, Oscar Master King y Leonel Sebastián Gnamicase por apoyar el trabajo que hacemos aquí Si tú también quieres aparecer en uno de mis videos te invito a que le des al botón de unirse para que te informes de todos los beneficios de formar parte de esta familia Por lo demás ya saben que si les gustó el video se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul Suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball Sígueme en Instagram y en Twitter para un contacto más directo Muchas gracias y hasta la próxima Dragon Ball Heroes no es Kano Ya lo sé maricón, ya lo sé